saludos bienvenidos maestros y maestras de este sistema educativo dominicano te habla tu amigo y colaborador el profesor jan carlos collado realmente yo no entiendo qué es lo que está pasando en los últimos meses pero el tema de maestros que se dan a la tarea de hacer cosas x cosas pues ha estado mucho en la palestra pública y es que el día de hoy el ministerio de educación suspendió por 90 días y abrió una investigación contra la profesora wendy milagro feliz feliz pimentel de 43 años tras el reporte de una investigación periodística que reveló que ésta fungía como docente con un título universitario falso pero por dios feliz pimentel en sus redes sociales se perfilaba para una candidata regidora y según un documento es licenciada en educación y tiene además una supuesta certificación de título aprobada por el ministerio de educación con el número 23 23 22 folio 66 63 36 el cual se investigó en la lista de egresado la universidad autónoma santo domingo guasa sobre la veracidad de la licenciatura de wendy y no fue encontrado ningún registro con los datos de esta señora la supuesta maestra a través de su título verdad universitario logró conseguir un nombramiento en el ministerio de educación evidenciando la nómina desde 28 de febrero de este año que la ubica en la escuela primaria prasides felix como orientadora con un sueldo de 50 mil 833 pesos en ese sentido el secretario de la asociación dominicana de profesores julio canelo manifestó que el ministerio de educación tiene que tomar todas las medidas posibles para hacer seguro el proceso del concurso de tal manera que todo aquel o aquella que participe esté evaluado por la titulación y que se evidencie su preparación para ingresar ingresar a la carrera docente uno no sabe si pudiera estar operando una mafia que se encarga de hacer eso porque como es posible porque como es posible que entre al sistema educativo dominicano pasando un concurso con una documentación falsa no de maestros y maestras que cuidarse esa clase de cosas no se hacen esa clase de cosas maestros y maestras no se hace